Rodeada de naturaleza, en una escuela grande pero flexible, la primogénita de la heredera a la corona sueca empezará la educación preescolar a sus seis años. Lo hará en una escuela independiente, una modalidad sueca que podría equipararse, con muchos matices, a la concertada española. Aunque hay una gran diferencia, el colegio de Estelle es gratuita. El 21 de agosto es el día en el que el Palacio Real ha convocado a los medios para que puedan hacer la foto de rigor de la niña con sus padres, Victoria y Daniel, a las puertas de la escuela. Pedimos a los medios que muestren consideración hacia la princesa Estelle y la pareja Crown Princess, así como a otros niños que visitan Campus Manila y sus familias, escriben desde la Casa Real Sueca. El Campus Manila ha sido el colegio escogido por la pareja, después de visitar incontables centros educativos. Pendientes de sus hijos y preocupados por darles una buena educación, la princesa Victoria y su marido visitaron las escuelas de noche, cuando ya no había niños, para no levantar rumores y evitar que otras familias inscribieran a sus hijos por el mero hecho de que la heredera fuera a esa escuela. Escuela independiente. En la Escuela de la Princesa, situada en Djurgarden, a las afueras de Estocolmo, hay unos 500 alumnos de primaria y otros 250 de secundaria. Manila es una escuela independiente, una calificación sueca para los colegios que no se financian ni de manera privada ni de manera pública, sino que suelen ser de fundaciones o empresas. Son centros gratuitos y pueden tener sus propias reglas y método de enseñanza, mientras estén dentro de las leyes suecas. El sistema es muy parecido al de la escuela concertada en España, aunque son los municipios los responsables de su control. Y son escuelas gratuitas. La de la princesa Estelle, y futura de su hermano Oscar, es propiedad de Carpes Cientia y una de las cuestiones por las que destaca es por su entorno natural, su preocupación por la ecología, lo que se nota en el comedor, y por la salud infantil. El deporte y la danza son dos disciplinas que también tienen importancia en el currículum de esta escuela. Promoción de la salud Para la hija de los reyes Gustavo y Silvia de Suecia, quien declaró públicamente que había sufrido anorexia y bulimia, la alimentación es una cuestión importante y la elección de una escuela centrada en los productos naturales en la cocina y la salud de los pequeños ha sido determinante. La filosofía del campus Manila se basa en la prevención y promoción de la salud. Hacemos esto porque nuestros estudiantes se sentirán bien física y mentalmente, lo cual es un requisito para un trabajo escolar exitoso, señalan desde la web de la escuela. En Suecia, la educación es obligatoria de los 7 a los 16 años. El sistema educativo sueco ha sido alabado durante años por sus grandes resultados a partir de un método en el que se respeta al alumno y sus capacidades individuales. Un 9% de los alumnos de la educación obligatoria y un 20% de los alumnos de bachillerato cursa sus estudios en estas escuelas independientes, según datos del Ministerio de Educación. La educación de la heredera La princesa Victoria estudió en la escuela Smetslatskolan, en Bromma, después de pasar sus años de preescolar en Basterled. Cursó casi toda su educación en escuelas públicas, aunque pasó después a las privadas para sus estudios secundarios, que llevó a cabo en Estocolmo, en el centro en Skilda Gymnasiet, orientados en ciencias y estudios sociales. Completó sus estudios preuniversitarios con estancias en Francia, para licenciarse después en la Universidad de Yale, Estados Unidos, alejada de la presión mediática de su país, algo que no la ayudaba en sus problemas de salud. En las afueras de Estocolmo, hay unos 500 alumnos de primaria y otros 250 de secundaria. Manilla es una escuela independiente, una calificación sueca para los colegios que no se financian ni de manera privada ni de manera pública, sino que suelen ser de fundaciones o empresas. Son centros gratuitos y pueden tener sus propias reglas y método de enseñanza, mientras estén dentro de las leyes suecas. El sistema es muy parecido al de la escuela concertada en España, aunque son los municipios los responsables de su control. Y son escuelas gratuitas. La de la princesa Estelle, y futura de su Hermos Manilla se basa en la prevención y promoción de la salud. Hacemos esto porque nuestros estudiantes se sentirán bien física y mentalmente, lo cual es un requisito para un trabajo escolar exitoso, señalan desde la web de la escuela. En Suecia, la educación es obligatoria de los 7 a los 16 años. El sistema educativo sueco ha sido alabado durante años por sus grandes resultados a partir de un método en el que se respeta al alumno y sus capacidades individuales. Un 9% de los alumnos de la educación obligatoria y un 20% de los alumnos de bachillerato cursa sus estudios en estas escuelas independientes, según Oscar, es propiedad de Carpes Cientia y una de las cuestiones por las que destaca es por su entorno natural, su preocupación por la ecología, lo que se nota en el comedor, y por la salud infantil. El deporte y la danza son dos disciplinas que también tienen importancia en el currículum de esta escuela. Promoción de la salud Para la hija de los reyes Gustavo y Silvia de Suecia, quien declaró públicamente que había sufrido anorexia y bulimia, la alimentación es una cuestión importante y la elección de una escuela centrada en los productos naturales en la cocina y la salud de los pequeños ha sido determinante. La filosofía del Campo y la pareja Crown Princess, así como a otros niños que visitan Campus Manila y sus familias, escriben desde la Casa Real Sueca. El Campus Manila ha sido el colegio escogido por la pareja, después de visitar incontables centros educativos. Pendientes de sus hijos y preocupados por darles una buena educación, la princesa Victoria y su marido visitaron las escuelas de noche, cuando ya no había niños, para no levantar rumores y evitar que otras familias inscribieran a sus hijos por el mero hecho de que la heredera fuera a esa escuela. Escuela independiente En la escuela de la princesa, situada en Djurgården, a la escuela, rodeada de naturaleza, en una escuela grande pero flexible, la primogénita de la heredera a la corona sueca empezará la educación preescolar a sus seis años. Lo hará en una escuela independiente, una modalidad sueca que podría equipararse, con muchos matices, a la concertada española. Aunque hay una gran diferencia, el colegio de Estelle es gratuita. El 21 de agosto es el día en el que el Palacio Real ha convocado a los medios para que puedan hacer la foto de rigor de la niña con sus padres, Victoria y Daniel, a las puertas de la escuela. Pedimos a los medios que muestren consideración hacia la princesa Estelle y la princesa Estelle.